Un momento solemne acto, en realidad estar aquí en el día de hoy, miren, se siente, se siente una presencia divina, yo mismo me encuentro, mi piel se encuentra erizada, porque es que recordar el honor y la gallardía de nuestros patriotas es algo muy significativo. Posterior a la ofrenda floral, a la estatua de Juan Pablo Duarte, se procederá entonces ya las autoridades y todos los invitados especiales para participar la mañana de hoy, será también el TT1, con motivo del 179 aniversario de nuestra nación, de la fundación de la República Dominicana. Los honores correspondientes en estos momentos para venerar a los valientes, a nuestros patriotas, padres de la nación, que viva la República Dominicana, que viva, fue la principal frase cuando en aquel entonces, en la noche de 1844, se dio el trabucazo en la puerta de la misericordia. Y bueno, esto definitivamente apertura a la República Dominicana, apertura a nuestra nación. Y podemos decir entonces, desde aquel hecho histórico que se inicia la República Dominicana, libre e independiente de toda potencia extranjera. Cobertura total desde el parque Juan Pablo Duarte, 179 aniversario de la fundación de la República Dominicana. Así que es todo por el momento, desde aquí nos trasladamos a la Catedral Santa Ana, Telenor, siempre con su gente, y más hoy en esta fiesta tan especial. Estamos de fiesta, saque su manto tricolor, busque su bandera, porque la República Dominicana está de cumpleaños. Continuamos.